Y de forma usual se llevó a cabo el reconocido Mercado de las Pulgas en Santo Domingo Oeste durante este Domingo de Resurrección. Decenas de personas acudieron a comprar y observar los diferentes tipos de mercancías que allí se venden. Para otro domingo, estamos un poquito blancos, pero está bien lo que me decís. ¿Usted no fue a vacacionar? ¿Se quedó aquí trabajando? Me quedé en casita, tranquilo. El mercado se lleva a cabo todos los domingos, no obstante, los vendedores señalaron que el mayor flujo de clientes se realizó durante Semana Santa.